Muy buenas noches, hoy es jueves 3 de marzo, tan solo quedan unas semanas para el domingo de ramos, un domingo de ramos en el que seguramente las rampas de la palma se conviertan en las rampas del cielo. Hoy tenemos un programa muy extenso, vamos a hablar con tres hermanos mayores, con la hermandad de la columna, las tres caídas y la chicofradía del Carmen. Vamos a hablarles de actualidad, de lo que ha pasado y lo que está por llegar. Todo esto lo vamos a ver hoy, aquí, en el programa Cofrade Bajo Palio. Bienvenidos y muy buenas noches. Vamos a comenzar un nuevo programa Cofrade para hablarles de nuestras hermandades Cofradías y en definitiva de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que está muy cerquita y que este año pierde a grandes personas que seguramente van a disfrutar de la Semana Santa en ese tercer anillo, en ese balcón del cielo, como es nuestro amigo Pepe Jurado, que durante muchos años fue la voz de la Semana Santa a la gisireña Omalo Martín por la hermandad del Nazarero. Vamos a centrarnos hoy en la hermandad de la columna. Para ello se encuentra con nosotros hoy su hermano mayor, Ignacio Montoro. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queda muy poquito ya, ¿no? Pero poco, ya quedan los días contados. Estamos ya todos con los nervios, el estrés y mirando para el cielo, como todos los años. Bueno, pero parece ser que el tiempo va a respetar, en un principio, las previsiones a día de hoy. Yo la verdad es que no soy de mirar mucho las previsiones a tan largo plazo, porque y sobre todo aquí en el campo de Gibraltar, que varían de un día para otro, ya cuando se vaya acercando más o estemos más cerca de lo que es la Semana Santa, sí es cuando empezamos a consultar un poco los partes, pero no soy yo persona de, con tanta antelación, ponerme a mirar partes meteorológicas ni predicciones. Ignacio, ustedes este año los cultos lo habéis adelantado casi al inicio de la cuaresma. ¿Eso es tradicional o es por el tema de que tenéis que realizar mucho trabajo? No, no, los cultos han coincidido siempre en la misma fecha que llevamos haciéndolo cerca de treinta y tantos años. La verdad es que lo que sí juzgamos, por ejemplo, es con el día del besapie del Señor, que sí lo ponemos en función a que sea un día laboral por el tema de que haya un poco más de afluencia, pero los cultos no se mueven, no somos de cambiar fechas de cultos. Lo que pasa es que coinciden siempre a primeros de la cuaresma, por eso son tan temprano. Años atrás los cultos eran muy pegados ya a la Semana Santa, ahora las hermandades parece, no por ustedes, como tú me acabas de aclarar, hay muchas hermandades que lo meten al principio, al fin y al cabo estamos las mismas. Después cuando queremos representación en actos cofrades o en nuestros actos cofrades de nuestra hermandad, no se puede porque está en culto su hermandad. Es que yo creo que cada vez vamos siendo más y cada vez vamos teniendo más actos y más misas y funciones principales. Entonces, por fuerza nos solapamos en actos y en misas. Yo creo que es una cosa que ya casi es así, porque no hay más días en cuaresma para poner más cultos ni más actos. Entonces, no es que se adelanten a lo mejor a los atrasos, es que ya vamos siendo más, van siendo más los actos y por eso yo creo que también se solapan muchos actos y coinciden. Sí. Y bueno, el tema de moverlo, a lo mejor adelantarlo, atrasarlo, puede ser para que le dé un poco más de margen de tiempo al tema de organización de todo lo que es el montaje de pasos, limpieza de enseres, que al fin y al cabo los que utilizas en el trido son enseres que después, y el tema de candelabros que irán en el paso de palio y ojarras que pueden ir en el paso de misterio. Entonces, creo que puede ser por eso. ¿La mayordomía en esta hermandad es difícil de tratar? Hombre, la mayordomía en esta hermandad está muy viva y yo creo que es igual de difícil de tratar que en cualquier hermandad, por supuesto. Nosotros la verdad es que tenemos mucha vida interna en la hermandad y por eso yo creo que tenemos un equipo de mayordomía, por así son muchos actos los que tenemos durante todo el año y como siempre me reitero, un hermandad no es simplemente el día de la salida, tenemos por lo menos, yo hablo de la mía propia de columna, tenemos mucha vida interna, tenemos desde recogida de alimentos, lo de los reyes magos que eso lleva a su montaje, su correspondiente montaje por supuesto, trido, tres tridos porque está la Virgen de Rosario de Europa, las lágrimas y eso está de la columna y después con sus diversas salidas están también ya cosas que nos vamos inventando para no aburrirnos, montaje a la mejor navidad de que podemos adornar un poco más la capilla o cosas que van subiendo y la verdad es que la mayordomía está bastante viva y es un tema que yo creo que debe ser fundamental y debe estar bien enfocado dentro de un junto de gobierno y de una hermandad porque es una parte muy importante dentro de la vida de una hermandad por esto que es el que lleva todo el peso de montajes, organización en la caza de hermandad y demás temas de esto. Hace unos años comenzaste también por la mayordomía para peques, ¿se sigue apostando en esta Cueresma por ello? Sí, sí, por supuesto, yo creo que eso es fundamental, yo considero que como salí de un grupo joven pues lo veo muy, vamos, es el futuro, es muy esencial el fomentar y el informar y el enseñar a esos niños de la hermandad, a esos hijos, primos, todos los que sean hermanos, de lo que es una hermandad, de lo que es un candelabro, de lo que es un, que después cuando el niño esté en la calle y vea un paso o cuando salga de su hermandad sepa lo que está viendo, sepa el misterio, lo que representa dentro de la pasión y bueno, irle fomentando en, por supuesto, en su fe, en sus creencias, fomentar y potenciar, y potenciar eso para un futuro. Cada año hay más niños. Afortunadamente sí, la verdad es que eso empezó, una idea que se nos ocurrió como tantas de las que hablamos, le dimos un poco de forma, ahora me parece que son cuatro años, tres o cuatro años, soy malísimo para la fecha, pero unos tres o cuatro años, y se nos ocurrió que a los hijos de los costaleros, hermanos de la hermandad, llamarlos, llevárnoslo una tarde allí a la hermandad, prepararle como una mini exposición y que ellos tocaran y vieran y para que después supieran cuando vieran todo el conjunto de lo que estaban hablando y que pudieran opinar y demás. Bueno, hay gente, hay niños de muchas edades, desde luego, bueno, unos casi que no saben ni hablar, pero por lo menos que tengan un contacto físico que eso gusta mucho, sobre todo a los niños, que son muchos de tocar y de ver, y yo creo que eso viene bien y acerca a los niños a la hermandad y la hacen suya. ¿Cuándo tenéis la próxima edición? Pues la tenemos, perdón, el domingo, y bueno, ya tenemos allí unas cuantas ideas y unas cuantas cosas en mente para que no sea todos los años igual y renovarnos un poco y hacerlo un poco ameno para que los chavales no se nos aburran. ¿Esta hermandad está viva gracias a ese punto de inflexión que vivió la hermandad con el cambio de estilo de carga? ¿Tú qué piensas? ¿Cree que la hermandad ha ganado, que no ha ganado? Bueno, hombre, indudablemente la vida que tiene hoy la hermandad es increíble. La hermandad desde que yo entré en el grupo joven, ya con Jacinto Muñoz, por supuesto, experimentó una subida increíble y ahora sigue, porque yo las metas que me marqué cuando cogí lo de hermano mayor, después de Jacinto Muñoz, en el nivel que le había dejado, era que por lo menos había que mantener lo mismo. ¿Que influyera el cambio de varal a costal? Puede ser, que lo hiciéramos en un buen momento y la gente lo aceptara bien y se involucrara, igual que otros que estaban a lo mejor cargando costaleros antiguos, no les gustó ese cambio y a lo mejor no vinieron, pero siguen cerca de la hermandad, porque al fin y al cabo tú los ves y van de vez en cuando a las misas y se pasan por allí por los ensayos, pero hombre, yo positivo muchísimo, la verdad. No sé si influyó más o menos eso del cambio, pero creo que a nosotros nos benefició mucho. ¿Y la llegada de la Legión el año pasado? ¿Os esperabais tanta gente por las calles viendo vuestra hermandad? Yo la verdad es que no me lo esperaba. Yo sabía que iba a venir gente, en las entrevistas y reuniones que tuvimos con la Legión y con el Ayuntamiento y demás, ellos nos advertían que seguramente habría muchísima gente en la calle, pero no era yo tan consciente o no quería hacerlo de la cantidad de público que hubo ese lunes tanto del año pasado. Me pregunta muchas veces la gente en qué nos beneficia traer la Legión, en qué nos ha beneficiado. Yo me reitero y es mi opinión, yo estoy súper contento y a quien no le gusta ver gente en la calle, por supuesto. Y yo pienso que de gente, ya no te hablo de la comarca, sino tanto a lo mejor de Ajeciras, que puede ser de barriadas un poco más de extra radio, de El Saladillo, La Piñera, más de barriadas de extra radio que no están acostumbradas a venir al centro o a moverse por el centro de Semana Santa y conocieran la hermandad y les gustara. Y este año vayan a venir, no tan solo porque vuelva a venir a la Legión, sino porque les gustó lo que vieron. Para mí creo que es el deber, no, como te lo digo, yo creo que es la función que tiene una hermandad y una estación de penitencia en la calle y un culto externo, que es evangelizar. Si de 10.000 personas, por poner un número que no lo sé, 1.000 o 500 siguen viniendo porque algo les llamó, para mí fue muy válida y fue muy válida y en positivo la salida de la Legión con nosotros. Quien sí está contento son esos establecimientos que generaron riqueza, al fin y al cabo, la llegada de la Legión. ¿También os sentís partícipe de eso, de esa buena acción? Hombre, indudablemente yo no sé si es una buena acción o no, pero la verdad es que Ajecira se ha visto como nunca se ha visto, por lo menos yo no lo he visto así. Y claro, eso benefició a todo el mundo, a bares, en el kiosco y demás, porque después con gente que conozco de allí, de alrededor de la capilla, nos comentó la cantidad de cosas que vendieron que se quedaron sin una simple botella de agua porque no esperaban esa avalancha. Hombre, yo creo que fue positivo para todo, la verdad. Hablando ahora de algo negativo, te lo tengo que preguntar, estáis teniendo problemas con la parihuela del palio, ¿no? Bueno, hay unos pequeños retrasos ahí en la hora de la entrega, pero vamos, confiemos que todo venga bien y ya estamos esperando, yo supongo que llegará este sábado por la mañana y a ponernos a trabajar como unos locos porque, bueno, ha habido un pequeño gran retraso en la entrega del trabajo y nos está ralentizando un poquillo más en el tema de limpieza porque tenían los respiraderos ellos para adaptarlos allí a la parihuela, han arreglado también lo que son los tubos interiores de los varales, entonces están allí también por lo cual no hemos podido limpiar, entonces vamos un poco ralentizados. Da un poquito de vértigo, de miedo el decir que no llega, que no llega, ¿qué ocurre con esto? Bueno, yo creo que hay que ser positivo, José, y gracias a Dios siempre hay, ¿cómo es? A grandes males, a grandes remedios, ¿no? Gracias a Dios nosotros seguimos teniendo la parihuela antigua que en el momento, Dios no lo quiera, que pudiera pasar algo, que no creo, sigue estando lo antiguo allí, entonces sigue estando el techo de palio, el bastidor, sigue estando la parihuela, el tema es que traigan los varales y los respiraderos y no habría ningún tipo de problema, pero bueno, que si es la ilusión y el deseo de que venga, por supuesto, porque ya que esa, porque eso ha sido una donación que han hecho los costaleros, que quiero recargarlo, los costaleros del paso de palio, y la verdad es que la hermandad está súper agradecido, yo, es más, por la ilusión de ello, de verdad, que por el posible problema que podamos tener, que bueno, que sí, que lo podemos tener, pero tenemos como se dice un plan B, que es que está la parihuela antigua, el techo, lo que es el bastidor del palio antiguo, entonces no habría tampoco tanto problema. Os estáis embarcando en dos situaciones completamente, o en dos proyectos diferentes, el techo de palio y también el paso de misterio, que lo estáis ya casi, casi, casi acabando. Bueno, casi, casi acabando, es relativo, pero bueno, sí, vamos, la verdad es que el, ya te digo, yo soy una persona, igual que hay mucha juventud en la Junta de Gobierno, y somos personas muy activas y muy ambiciosas, se puede decir, y las cosas hay que aprovecharlas cuando vienen, entonces, gracias a Dios, la hermandad tiene un taller de bordado, si es por eso, por lo que me preguntas tú, ¿no? Un taller de bordado que a la hermandad, gracias a Dios, funciona genial, después de Semana Santa habrá nuevas incorporaciones, y eso hay que aprovecharlo, y hay que, vulgarmente dicho, explotarlo, entonces, ya que lo tenemos allí, y a la hermandad no le va a salir una inversión de dinero, ni va a costar un duro, por así decirlo, hay que darle vida y hay que dar trabajo, porque si no la gente también se te aburre un poco, entonces, decidimos y en la Junta de Gobierno de embarcarnos en el, en un futuro proyecto de, del techo de palio, de bordar, de bordar el techo de palio. Se decidió en la Junta, se dijo que sí, se pidieron bocetos, y bueno, se eligió uno, que todavía no ha sido presentado en cabildo, porque estamos esperando que pase un poco la Semana Santa, que estamos un poco liados, cuantito pase la Semana Santa, haremos un, un cabildo de hermanos, para representar el, el proyecto que ha, ha, ha elegido la Junta de Gobierno, explicaremos por supuesto el proyecto, y, y claro, y pedí los permisos pertinentes a Cádiz, que, que eso siempre, siempre lleva más tiempo, pero vamos, eso es lo que tú dices del palio, y del misterio, pues bueno, seguí con la obra que empezamos el año pasado, a muy buen ritmo, la verdad, porque las cosas están yendo muy bien, y este año, pues, si Dios quiere, veremos en la calle lo que es de la mitad del canasto hacia adelante, entero acabado, porque se ha hecho todo lo que es la talla, y la, la imaginería de las cartelas, y lleva en, en, en la mitad de la canastilla lleva unos arcángeles también, que tienen su simbolismo, llevan también las cabezas de, 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 de los, de los evangelistas, dos de ellos, porque las otras dos van, van detrás, entonces yo creo que el cambio se va a notar bastante este año en la calle. Si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista, y vamos a recordar del pasado 2015, una chicotá de las lágrimas, ya que estamos hablando de su techo de palio, de ese futuro proyecto que se va a llevar a cabo después de Semana Santa, que esperemos que sea muy positivo, y que se sigan sumando mujeres, y también hombres, a ese taller de Nosotros estamos abiertos a quien quiera venir. Pues con tu permiso, vamos a recordar una chicotá del 2015. Estamos en los costeros, oiga lo que se manda ahora. Puntito a la izquierda, adelante. Bueno. Puntito a la izquierda, adelante. Puntito a la izquierda, adelante. Puntito a la izquierda, adelante. La cera, sobre los pies a la derecha, adelante, la izquierda, atrás. Vamos a trabajarla bien, ¿eh? La cera, sobre los pies. 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 Los pies. Se visten de beduinos y demás. Después, en los ensayos. Están siempre detrás de la barra. Ya, sobre los pies. No, sobre los pies. Y de costaleros. Estás divorciado, estás parado. No, sobre los pies. De que la cera, sobre los pies. Yo, sobre los pies. Yo, sobre los pies. Yo creo que... Yo creo que la cera, sobre los pies. Yo creo que sí. estábamos en la barra y ahora están también, bueno, en la barra, allí, por allí, ayudando y demás, a nosotros siempre nos ha ido muy bien. Y nosotros hemos visto un incremento muy grande de compañerismo, de amistad, de unión. Yo, todo lo que vea es positivo, que haya gente que no le pueda gustar, pues por supuesto que sí, que nunca yo a gusto de todo. ¿Se puede decir que las dos cuadrillas son una familia? Sí, yo creo que sí. Y, hombre, un poco más unidas, no es por nada, sino, o a lo mejor serán, no sé, los últimos que se van de la hermandad, la del palio, pero yo creo que las dos cuadrillas es una. Es una, sí. Y yo es que he vivido muchos momentos muy bonitos con las cuadrillas. Por ejemplo, el año pasado, cuando se le hizo a Fran la entrega de ese detalle por los diez años como cabatá. Y allí estaban las dos cuadrillas y no había distinción, estos son del palio o ese homenaje se lo ha hecho exclusivamente la gente del palio. Los del misterio nos vamos, no, aquellos somos, vamos todos a una. Eso quiere decir también que la Semana Santa va hacia adelante, ¿no? Porque, por desgracia, esos estereotipos han existido en las hermandades, cosa que no pasa en esta ni en otras, afortunadamente, de nuestra ciudad. Yo es que será que soy muy positivo y nada más que hay que irme a tirar muchas veces viendo vídeos de Semana Santa de Ajeciras, que no de Sevilla. Y tú te coges un vídeo, que para eso hay documentos gráficos de Ajeciras, durante muchos años, de un jueves santo, un miércoles o un lunes. Bueno, en el lunes ya es por el tema del año pasado, se desbordó un poco que hemos estado hablando. Y tú ves mucha más afluencia en la calle, eso es por algo. Yo siempre lo he dicho, la Semana Santa yo la considero como los buenos vinos, que hay que darle tiempo. Nosotros hemos tenido mucho tiempo de parón en Ajeciras, en otros sitios, no me tengo por qué referir a Sevilla, en Jerez mismo, en Córdoba, en Málaga. Son cofradías con muchos años de experiencia, inculcando mucho la fe a sus imágenes. Entonces, indudablemente, eso se tiene que notar. Pero yo sí creo que, y veo que hay una evolución en la Semana Santa de Ajeciras. Yo creo que el punto de partida de la Semana Santa de Ajeciras, creo que fue la magna que se celebró, creo que fue en el 2010, si no recuerdo mal. Para la fecha soy... 2002. 2002. Creo que fue, ¿no? La magna del Vienes Santo. La magna del Vienes Santo. Soy fatal para la fecha. Pero yo creo que eso fue lo que le hizo un poco despegar a Ajeciras, que estaba un poco ahí como adormecía. Yo creo que le hizo despegar y, vamos, yo creo que hoy por hoy hay que trabajar mucho, ¿no? Pero goza de buena salud. Yo creo que también el éxito, ¿no?, es trabajarlo desde dentro. Si tú trabajas una cosa desde dentro, la gente se da cuenta afuera. Si tú te machacas en un gimnasio, tú tienes un cuerpo bonito. Entonces, si tú trabajas una hermandad desde dentro y te esfuerzas y te esmeran que todo vaya bien y que las velas no estén dobladas y que infinidad de cosas, eso se transmite. Aunque no te guste una cofradilla en la calle o no te consideres el mayor creyente del mundo, la gente eso lo percata. Y yo creo que eso es la base. Ignacio, este año la palma cofrada es Miguel Ángel Delgado. ¿Qué puedes decirte, Miguel Ángel, que tú has podido trabajar con él codo con codo y que sigue vistiendo a vuestra dolorosa? Pues Miguel Ángel, que es un enamorado de la Semana Santa en general y de su Virgen de las Lágrimas en particular. Porque yo desde que entré en el grupo joven llevo viéndolo y llevo hablando con él y contándome cosas desde cuando la Semana Santa había tres gatos en la calle y no había casi ni paveteado ni imagen. Y había que hacer encaje de bolillo para poder salir a la calle. Entonces, vamos, súper merecida la palma cofrade porque es que dentro de su juventud creo que es una persona bastante preparada y que ha hecho bastante por la Semana Santa. Es decir, porque no solamente ha sido vestida a las lágrimas, tuvo un tiempo vistiendo también a la piedad. Y a los hebreos antiguos de la borriquita también le ha hecho una mano. Entonces, es alguien que sí, que ha hecho bastante por la Semana Santa, bajo mi punto de vista, por supuesto. Este año el pregonero también es un hermano de vuestra hermandad. Este año estamos de enhorabuena. Y el presentador también, teniente alcalde, Jacinto Muñoz. ¿Un pregonero especial también para ustedes? Para mí y yo creo que para la Junta de Gobierno es muy especial. Porque yo es que le tengo mucho cariño al pregonero, por supuesto. Y es un chaval que no conocía cómo escribía y me sorprendió muy gratamente en el pregón juvenil que dio, creo que fue hace dos años, dos años creo, el de Mortaja, el pregón juvenil de la Sagrada Mortaja. Y me sorprendió la forma que tuvo de pregonar a una Semana Santa siendo más joven aún que ahora. Entonces, yo creo que va a ser un pregón, creo, muy bonito y yo creo que va a ser un pregón para escucharlo. Hablando de juventud, ¿cómo la ves a nivel general? ¿No me centro ahora en tu hermandad? Yo creo que bien, creo que bien, pero claro que los jóvenes hay que estar encima. Los jóvenes hay que estar encima y hay que estar muy pendientes y que no se te vaya de ninguno porque tú sabes, todas estas cosas, la juventud y lo que no es la juventud. Como tú no estés pendiente del tema, se te aleja un poco la gente. Entonces, yo creo que siempre hay que tenerlo en movimiento para atraerlo. Pero yo creo que ahora mismo gozamos de una buena salud o una buena semilla cofrada para un futuro. Las permanentes del Consejo Local, tú eres el hermano mayor más joven. ¿Eso pesa, no pesa? ¿Te tratan igual? ¿Cómo es ser el más joven de ellos? Bueno, yo no sé, yo creo que ya no soy el más joven porque ya está Marco, el hermano mayor del Rocío y no sé si es, creo que es más joven que yo, sí. Pero bueno, cuando yo entré sí era el más joven en ese momento que estaba allí y la verdad es que, hombre, va un poco como cuando me entré del hermano mayor, con los miedos de que hay gente muy experimentada, que hay gente mayor con otros puntos de vista. Y yo la verdad es que bien, a mí me han tratado súper bien y yo no he tenido ningún problema. Es más, se te escucha igual que si tuvieras 70 años, te escuchan todas tus opiniones o lo que tengas que decir. La verdad es que bien. Hombre, siempre un poco con el respeto y con el miedo, por lo menos al principio. Ahora ya que llevo más tiempo es otra cosa porque ya vas cogiendo más confianza y es distinto. Pero la primera, indudablemente, era muy, no incómodo, porque no es la palabra, pero un poco cortante verte allí con tanta gente y que tú antes habías visto desde otro prisma, que no eras hermano mayor. Y ahora cuando te ves allí metido y tratando con gente, pues claro, por fuerza te tienes que cortar un poco. Pero vamos, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, hablando de juventud, Ignacio, vamos a aprovechar para ver un trocito del pregón juvenil de la Semana Santa que se llevó a cabo el pasado domingo en la parroquia de San Antonio, ubicada en la Reconquista y que en este caso su pregonera fue Pastora Sánchez Carrasco. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros y os deseamos una muy buena estación de penitencia. Muchas gracias. Lo dicho, vamos a recuperar un trocito y las palabras de esta pregonera, Pastora Sánchez Carrasco. Silencio, que Cristo en la cruz está, que los penitentes acompañando van. Silencio, porque Él por nosotros su vida perderá y con nuestra oración le debemos acompañar. Que no suenen las campanas, que nuestro Señor Crucificado está. Solo la música de capilla ha de sonar, que no quiero escuchar el ruido de la polea ni verlo bajar. Silencio, que solo se escuchen los llantos de los hermanos al pasar. Y en la madrugada, la cofradía en la calle, resurgida con una fuerza inusitada para llenar a los cielos de silencio. Silencio de la madrugada. José de Arimatea, a Pilato este trío ya muerto, junto a Nicodemo, con unas vendas de mirra y aloe, le dieron sepultura a tu ocioso cuerpo. Cuerpo quebrado por el sufrimiento disimulado. Disimulado por el dolor de una madre al ver a su hijo transigirse por nosotros. Apoyada siempre por San Juan Evangelista, que lo acompañó en el duro pesar de la pasión de su hijo. Siete dolores reflejados en su rostro en forma de lágrimas caídas. Tres mujeres portaron tu santo sudario en el traslado al sepulcro, después de tu calvario. Magdalena, no lo abandonaste en el largo peregrinar, no lo abandones ahora, que él ya no está. No llores su muerte, que pronto resucitará, para salvar al pueblo de toda la adversidad. En el silencio de la tarde, un pueblo que te espera. Y ahora, quieren verte salir en tu paso de madera, precedido de dieciocho ciriales que escoltan tu caminar. Caminar hacia el sepulcro, para ti amortajar. Ya te crucificaron, Señor, y al santo sepulcro te llevaron. De tu sangre derramada hasta la alma se me hiela, al ver tu mirada ausente que en suspiro se lleva. El noche de Viernes Santo, tristeza y desolación, y oraciones que se escapan de dentro del corazón. Todo el pueblo está contigo, para asistir a tu entierro, y a pesar de tanta gente, se hace la tendencia del silencio. Silencio de escalofrío, silencio que hace llorar, silencio de Viernes Santo, silencio de tu soledad. Soledad bajo palio, soledad que está de luto, soledad de viejo amado, soledad de rostro amargo. Antes de que nuestras imágenes vuelvan a sus capillas de culto, y los altares de ceras y flores vuelvan a sus almacenes, iremos a descorrer la piedra del sepulcro. Que resuinen las campanas, no los buques entre los muertos, Cristo ha resucitado. Sois vosotros, costeleros, los que lo lleváis en volanda para elevarlo a los cielos. Con la misma alegría, el júbilo y el gozo, con la que el jefri se va de peregrina, dando alegre testimonio al llegar Pentecostés a esa recina bendita, con esa misma alegría, con esa misma emoción, en esa hermosa mañana del Domingo de Pasión. Dios te salve, reina y madre, buen fin de mis amores, vida y dulzura, esperanza nuestra, estrella de la mañana. Dios te salve, a ti llamamos amargura en la soledad de los hijos de Eva, auxilio de los cristianos. A ti suplicamos en este valle de lágrimas, ea pues, abogada nuestra, palma, patrona bendita. Vuelve a nosotros, esos tus ojos, llenos de piedad, y después de este mayor dolor, muéstranos la Santísima Trinidad, fruto bendito de tu vientre. Oh Inmaculada, oh Rocina de la Mañana, oh Virgen María, alegría nuestra, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He dicho. De nada, enhorabuena y felicitaciones por tu magnífico pregón a la Semana Santa, a la Cireña desde el punto de vista juvenil. ¿Qué ha querido mostrar en este pregón? Pues, he querido mostrar el sentimiento de una joven cofrade, a través de mis humildes palabras, y que la gente vea lo que siente una persona joven, que también puede, que la juventud no está perdiendo la fe, ni mucho menos. ¿Crees que la juventud responde la Semana Santa o no responde? Sí, yo creo que sí, que hoy en día, la verdad, que los grupos jóvenes están funcionando muy bien, y que esto no se va a perder. Hay personas que parece ser que quieren que se pierda, pero con actos como este, esta es la undécima edición, parece imposible que se pierda, ¿no? Que sigan intentando lo que no lo van a conseguir. ¿A ti esto de dónde te viene? ¿Esta fe o esta parte religiosa? Pues, de mi familia, de mis padres, mis tíos, tú, tú sabes, esas cosillas. Oye, ¿ha sido difícil escribir un pregón? Eh, ha sido, por un lado difícil y por otro fácil, porque es muy difícil expresar lo que sientes. Y son muchas hermandades y por todas tiene sentimientos, entonces es bastante difícil, pero se ha conseguido. ¿Cuándo comenzaste a escribirlo? El día después de que me llamara el hermano mayor y me lo dijera. ¿Eso fue aproximadamente? En noviembre. ¿En noviembre? En noviembre. Y, sé sincera, ¿has tenido que borrar muchas veces palabras al redeerlo? Eh, palabras no, hermandades enteras. Enteras. ¿Qué espera para esta Semana Santa 2016? Que no llueva, por Dios. Que no llueva y que haga un show increíble y que todas las hermandades disfruten de su estación de penitencia. Y a esos jóvenes que ahora mismo pueden estar viendo el programa de Bajo Palio, ¿se pueden sentir reflejados en un futuro? Porque tú no has hecho, tampoco has estado solicitando darle el pregón. Esto te ha llegado por tu buen hacer y tu trabajo, ¿no? Sí, la verdad que yo no me lo esperaba. Me llamaron un día de noche y descolgé el teléfono y me dijeron que sí, que me lo propusieron. Dije que sí. Y yo animo a todos los jóvenes a que esto es una experiencia muy bonita. Que yo parecía que esto no lo iba a conseguir nunca y lo he hecho. Y que, ánimo. ¿Las hermandades son conscientes de que ya los jóvenes no solamente están para limpiar los enseres? Sí, yo creo que sí. Que ya cada vez los jóvenes tienen más responsabilidad dentro de las hermandades. Que las juntas de gobierno cada vez tienen más gente joven y que nos vamos modernizando. Si le tendríamos que poner algún adjetivo a tu pregón, ¿cuál sería para ti? No sé decir. Que cada uno le ponga un objetivo, no mejor. ¿Cuál será tú? Humilde, sincero. Sí. Desde el corazón. Pastora Sánchez, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, primo. Hay que dar esos momentos del pregón juvenil de la Semana Santa de Algeciras por esta joven pregonera, pastora del Buen Fin Sánchez Carrasco. Nosotros continuamos en esta jornada del día 3 de marzo, en la que queda ya muy poquito, como estamos diciendo, para ese domingo de Ramos. Vamos ahora a centrarnos en una de las hermandades del Jueves Santo. Quizás la hermandad que tiene que realizar un mayor trayecto desde su casa de hermandad, en este caso desde su parroquia, hasta el templo mayor de nuestra ciudad, hasta La Palma. Nos encontramos con su hermano mayor, Pepe Bueno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Pepe, antes de nada, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? No, uno no se puede quejar, ¿no? No se puede quejar, hay que mirar para adelante. Bueno, has vuelto a ser reelegido en tu hermandad, pero lo primero, tuvisteis un pequeño parón que se obligaron a realizar unas nuevas elecciones. Es una devolución. ¿Por qué? Si se puede saber. Sí, bueno, impugnaron el voto, bueno, dentro de unas cuantas impugnaciones que hicieron, la única que tuvo valor fue la expugnación del voto por correo. Sí, sí. Entonces volvimos a realizar el cabildo sin voto por correo. ¿Os duele? ¿Os dolió en ese momento la impugnación? Claro que dolió, a mí me dolió, lógicamente. Yo salí, vamos, y hablé con ellos, mira, que todo sigue igual, vamos a seguir como siempre, en fin, para que todos sigamos unidos, porque con un cabildo dividido, pues, tienen sus consecuencias. Y lo que menos me pude imaginar es que hicieran el cabildo, la impugnación, pero vamos, estaba en todos sus derechos, eso existe y ya está. Y se repitió y volvimos a ganar, ya está. Y en este caso, después de esa impugnación, de ese dolor como acabas de mostrar, ¿qué te mueve o qué te motiva a decir, voy a seguir con el proyecto y con mi gente de la Junta de Gobierno a este segundo cabildo? Bueno, la hermandad, ¿no? Lo que importa es la hermandad, las imágenes, el seguir luchando por esta hermandad que nos está costando mucho trabajo. Somos una hermandad, ¿sí? Muy joven, nueva, con muchas dificultades, ¿sí? Y alguien tiene que coger el mando para salir adelante. Entonces, eso es lo que más me da de seguir. Además, mi Junta de Gobierno también por caos. A consecuencia de esto, habéis tenido también una pequeña reestructuración en lo que es el paso de misterio, sobre todo los equipos de capataces. Se apuesta por Paquito, ¿no? Sí. Una persona de confianza y sobre todo de los inicios de esa hermandad. Paco es, bueno, de los primeros que hubo junto con Manolo Vélez, los tenía de niños, ahí estaba él, mi hija y unos pocos de jóvenes, que en principio estaban ellos en la hermandad, cuando eran grupo mariano todavía, no había venido la Virgen. Y es una persona que conmigo, en los tres mandatos que he tenido, siempre ha estado conmigo en la Junta de Gobierno, en el que estuvo Pepe Valero también estuvo en la Junta de Gobierno. Hombre que ha sido vocero, costalero, vocero muchos años de aquella cuadrilla de entonces. Y un hombre que sabe todos los entresijos y todos los campos de la hermandad. Así que, él, que le he dado, vamos, lo nombré, lo hablé con él, me dijo que sí, que aceptaba el reto. Y, vamos, para mí es uno de los futuros hermanos mayores de la hermandad, porque está preparado cien por cien. En ese nuevo cargo que está ostentando ahora mismo Paco, ha habido un pequeño revuelo, digo pequeño, en el interior de las trabajaderas, debajo de las trabajaderas. Ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo estáis de gente debajo del paso de Cristo? Bueno, ya sabes, la lista estaba encabezada por el que era Capataz antes, Luis Mari y todo el equipo de Capataz. Y entonces, algunos costaleros, pues, se han solidarizado con él y, claro, dijeron que no iba a salir este año. Que es una cosa que no entiendo porque nada tiene que ver la Junta de Gobierno con las imágenes que llevan, que la aportan ellos con ese sentimiento. Pues, de todos los que había quedaron 23, 23. Gracias a Dios, en poco tiempo, Paquito puso un cartel pidiendo costaleros y, más o menos, hay 50, 50 y algo. Así que, no está mal, todo nuevo, pero, vamos, algunos quedan ya más activos. Eso es duro, ¿no?, que te veas solamente en una cuadrilla, porque esa cuadrilla era de 80 o 70 y tantos, ¿no? Sí, el año pasado eran 60, me parece que era. Vamos, siempre hemos tenido cuadrilla y media, en fin, un poco más, un poco menos, pero, vamos, siempre me vi. Y es duro de que personas que la han sacado durante mucho tiempo, pues, hayan decidido, por sus motivos, ¿no?, yo respeto a todo el mundo, pues, no sacarlo este año, pero, gracias a Dios, te digo, hay otros hermanos mayores que me han ofrecido que, si hay problemas a última hora y hay cualquier cosa que les avise que ellos tratarán de ayudarnos. Ese tipo de objeto, o mejor dicho, de ofrecimiento entre hermandades, dice mucho, ¿no?, de la Semana Santa Argecireña. Sí, bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no?, nosotros empezamos sin nada, desde que salimos, el primer año salimos con la paribuela, la mesa y el manto del Buen Fin, con la cuadrilla del Buen Fin, salimos, y después de ofrecimiento prácticamente no había nada nuestro, todo era emprestado de uno y de otro, y así empezamos a salir. Eso, siempre, cualquier cosa han estado ahí, todas las hermandades y hermanos mayores para echar una mano, eso es sin duda. Ahora mismo, el proyecto que tenéis en mente en estos cuatro años, ¿cuál sería? O, es decir, ¿tenemos un objetivo para estos cuatro años? Sí, nosotros lo que queremos es ir engrandeciendo un poquito más la hermandad, ¿no? Nosotros tenemos el paso del Cristo, como te digo, se trajo en el 2008, tal como se trajo está, se trajo una mesa de la Virgen, que ahora hay una paribuela, que este año pasado una persona nos la ofreció para donarla, y este año vamos a sacar a la paribuela, solo lo que es la paribuela, sin más nada. De la Virgen, ¿no? De la Virgen, nueva, pesa menos, tiene seis trabajaderas en vez de siete, un poquito más corta, un poquito más estrecha, pesa pues casi la mitad menos, así que eso nos hacía falta, porque muchas veces dicen, hay unos respiraderos que, mira, de segunda mano, de tal hermandad o tal cual, nosotros no podíamos nunca acudir a nada, ni de segunda mano ni nada, porque las medidas de la paribuela nuestra eran demasiado grandes, y ahora sí, ahora la medida es estándar y cualquier cosa que se pueda presentar, porque comprar nuevo para nosotros es complicado, no quiere decir que en su día, no, pero vamos, y vamos, la vamos a sacar y vamos con su fardonecito también donado, pero de segunda mano, porque están estupendamente, y es lo que llevamos. Bueno, aquí ocurre todo lo contrario, ¿no? Aquí hay muchas mujeres que apuestan por salir y ha ido encrechendo, ha ido creciendo, y es más, creo que son casi dos cuadrillas de mujeres, según tengo entendido. Sí, sí, desde que se hicieron cargo el Alejandro, bueno, es que decir nombres, se me puede olvidar, Alejandro Teto y Mejía, que son los principales capataces, con los contraguías, que también eran costaleros del Cristo, se ha hecho una piña, se ha hecho una piña, han hecho un trabajo impresionante, con su primer año, el segundo año, y antes era un trasiego muy grande, es decir, que venían un año 15 niñas, pero al siguiente año salían otras 15, pero este año, las que este año no vienen del año pasado, porque las cosas de las mujeres, pues están embarazadas, pero las demás, todas están ahí como una piña, actuando alguna que por cualquier circunstancia, porque sea, no ha podido venir, pero vamos, a las niñas están de... muy bien. Cuando esta hermandad apostó hace unos años por la cuadrilla de las niñas, ¿os imaginabais esa repercusión que está teniendo hasta el día de hoy? Me refiero, beneficiosa para la hermandad, claro. Bueno, algo se vislumbraba, ¿no?, porque de proponerlo y conseguirlo, y que eso en Algeciras no se había dado nunca, es la primera cuadrilla de mujeres, y hasta actualmente es la única, claro, sabíamos que tendría una aceptación particular, ¿no?, pero hasta ahora, pues, las perspectivas se cumplieron, mira, y ahí están. Si te parece bien, vamos a echar la vista atrás, y vamos a ver un trocito de la chicotá del Paso de Cristo y también del Paso de la Virgen, con esas niñas, que tan buen andar tiene esa hermandad del barrio, porque aunque el barrio no acompañe, que esto hay que decirlo, se nota como entra esa hermandad. El barrio cada vez va más, va más... Lo vamos a hablar, vamos a ver primero las imágenes y ahora te voy a preguntar por el barrio. Bueno. Vamos a ver primero las imágenes. Vamos a ver primero las imágenes. Bueno. 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 Bueno, Enrique, sabias palabras la del nuevo director espiritual, ¿no?, del consejo. Lo que estábamos comentando antes, yo tengo la suerte de tenerlo de párroco, a mí es un lujo tener una persona así de párroco, además es un magnífico cofrade, y ya lo hemos oído, yo tengo un corazón en otro poquito. Yo tengo un hombre que es amenísimo hablando, tiene un sentido del apostolado moderno, llega muchísimo... Dígate un poquito más. Un modelo a seguir, vamos de cura. Lo que está solicitando el Papa, ¿no?, como bien hemos dicho al inicio de esta transmisión. No sé, claro que sí. El clero no se puede quedar escondido en las iglesias y allí esperar a que vayamos los demás. Que ya muchas veces miras a tu alrededor, y yo ahora ya no. Pero hasta hace cuatro o cinco años estábamos, me metí en una iglesia, y los más jóvenes eran los mismos que yo, que teníamos 60. Y eso es precisamente lo que hay que conseguir, una labor de apostolado, actualizarla, vivir como tú decías antes, la iglesia tiene que salir a la calle, mezclarse con el pueblo, y pensar y decir, y ponerse a actualizarse. Estamos en el año 2015, que no estamos en el siglo XIV, ¿no? No, sí, es que es así. Es que hay que modernizarse, ponerse bien, e intentar, pues, estar siempre los sacerdotes apoyando a la juventud, que creo que es una pieza fundamental, y muestra de ello es lo que hace este obispo de la Dios de Caciceta. Bueno, está hablando ahora mismo el sacerdote, Manuel Carlos. Leí un texto del profeta Isaías. Maltratado, se dejó humillar y no abría la boca. Era como un cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores. Con injusta sentencia y opresión, fue quitado de en medio. ¿Quién se aflige por su suerte? Existen llantos que ya nadie escucha. Están al otro lado del muro espeso del aislamiento, suspendidos sobre el abismo de la desesperación. A menudo, el silencio pesa sobre los cristianos, y sobre los cristianos que son perseguidos. Sus gritos son ahogados por la desinformación, por las corrientes de opinión. Nada se sabe del sufrimiento de cada uno. El sol se esconde bajo sus pies y no tenemos ningún apoyo. Esta tercera caída de Jesús ha sido vista, sentida por la muchedumbre, que se agolpaba al borde del camino de su pasión. Nosotros somos espectadores ciegos y sordos. El mal acecha a todos. Cristo espera solamente el paso hacia adelante. El gesto del hermano que puede quitar la piedra del camino a otro hermano. Vamos a pedirle al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la Palma que nos haga hermanos unos de otros. Que podamos de verdad ayudar con el paso de cada uno al que está a nuestro alrededor. Especialmente pedimos por nuestros hermanos enfermos. Pedimos por nuestros hermanos cristianos perseguidos por su fe. Y vamos a pedir hoy especialmente por nuestros difuntos. Vamos a recordar al Padre José, que fue nuestro director espiritual. Y vamos a recordar a Alfonso, sacristán de esta parroquia de la Palma, que tantas puertas abrió a los que creíamos en el Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos. Libertad. Bueno, pues ahí quedaba esa estación de penitencia que está realizando ahora mismo esta imagen del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. ¡Joder! Escúchame, hijo. Está levantado, se lo vamos a dedicar al carza cristán Alfonso Oñate. Que en su gloria esté. Y a nuestros hermanos del Santo Intierro. Fuerte para todos los tíos. ¡Dos por igual valiente! Bueno, pues ahí queda esa levantada dedicada al antiguo sacristán, desaparecido sacristán, nuestro amigo Alfonso Oñate. Y también dedicada a la Hermandad del Santo Intierro, que mañana realizará su estación de penitencia por las calles de nuestra ciudad. Suena una nueva marcha. Una marcha que va a acompañar a este Cristo de sus tres caídas. Para empezar, la carrera oficial algecireña 2015. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a vivir ahora hasta Reviraya, calle Convento. ¡Gracias! 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 ¡No me da un paso! ¡Felic chiaro de adelante y la derecha a atrás! Vamos a disfrutar de la andad de estas mujeres que vienen desde La Barriada, de San José Artesano, para darlo todo en esta calle de convento, acompañando a esta dolorosa, a la Trinidad. Capitaneado, Alejandro Ojeda, Alberto, Carlos Mejía también está de auxiliar por aquí. Cinco, cinco. Cinco por siete trabajaderas. Y darle la enhorabuena a este equipo de capataces y también Chapo por esas mujeres que han comenzado este año su andadura debajo de las trabajaderas de estas trinitarias. Estarán con mucha ilusión viviendo esta noche del Jueves Santo y realizando también su estación de penitencia sabiendo que ahora queda la recogida. Una recogida que pasa por la puesta de Millán-Picazos, uno de los sitios con más reclamos. Ya después el apoteo sí llegará en la recogida, en la plazoleta de la Trinidad. La acompaña, musicalmente hablando, la banda de música Virgen de La Palma. Podemos observar ese horno floral que lleva con dos esquineras detrás, cuatro piñas de jarras y seis violeteros frontales. Y el manto, claro, ese manto de aplique que llegó el mismo año que llegó la túnica de este Santísimo Cristo de las Tres Caídas, en el que hay que decir que los apliques que se compraron para el manto también se utilizaron para las bocamangas de la túnica del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Curioso, muy curioso. Ahí quedaban esas imágenes, para el recuerdo ya, porque en muy poquitos días se volverá a vivir ese jueves de pasión en nuestras calles con la hermandad de San José Artesano. Y aquí va la pregunta, porque hace un instante, han visto ustedes, le preguntaba a Pepe, bueno, que el barrio parece que no termina de arrancar, pero me está diciendo que no, que poco a poco se están involucrando, ¿no? Ya, el barrio siempre se ha hecho que hay mucho personal de fuera, siempre ha sido muy flotante, aunque tiene muchos habitantes, pero ha sido mucha gente de fuera. Aparte de eso, cuando nosotros nos creamos, había muchas personas ya en otras cofradías, que estaba desde el 2000, antes, en su cofradía, en La Buena Huerta, en el Mediacer y en el otro, cuando nosotros lo creamos, pues ellos no se van a venir, ellos están con su corazoncito, pues cada uno se... Entonces, de San José Artesano hay muchas, muchas, muchas personas que salen en los cortejos de distintas hermandades de cofradías. Lo que sí tenemos la esperanza es de que cuando estos niños que están saliendo ahora con nosotros sean mayores, pues sigamos teniendo y en su día, pues tendremos un gran cortejo de la salida procesional. De hecho, este último año ha sido el único año que salimos con todos los enseres, con toda la ciracruz de guía, los estandartes, no se quedó nada adentro. Es una señal de que ya hay más gente que sale. Pues tenemos 400 hermanos, ahora en esta fecha hemos hecho algo más de... hemos llegado a los 400. Claro, todos no salen. Y gente que sale la primera vez, no sé si el recorrido es muy largo, pues a lo mejor otro año no vuelve a salir. Ese es el problema que tenemos. No sé si es que será ese el largo recorrido que tenemos. Pero vamos, que cada vez pues vamos encontrando más colaboración en el barrio. Y pido que siga, que sigan apoyándonos para que la procesión de estandartesanos tenga el sitio que le corresponde. Esperemos que sí, Pepe. Oye, ¿cómo está la juventud allí en esta hermandad? Pues bien, nosotros tuvimos un grupo joven antes, después ya en estos cuatro años se ha vuelto a hacer, siempre van y vienen, la edad, al fin. Y claro, están completamente volcados con la hermandad y un grupito joven muy bueno. De hecho, el que se encarga de la... se encargaron de la Cruz de Mayo, de este año pasado, que fue un éxito. Son los que se han encargado estos dos años de la recogida de juguetes por la barriada, o ya por la hermandad, pero ellos son los que tiran para adelante, los que hacen la recogida de juguetes y se necesita de recoger alimentos. Ahí está, en el día de la... el noviembre, cuando se fue al banco de alimentos, también fue un buen número de jóvenes a los distintos establecimientos donde lo mandaron. Así que los hombres volcados y yo estoy muy orgulloso de ellos. La casa hermandad era un sueño, ya la tenía desde hace ya unos cuantos años, desde seis o siete años, creo recordar. ¿Ha ayudado también a la hermandad a tener una casa hermandad propia? Hombre, qué duda cabe. Nosotros no teníamos donde guardar nada, donde tener reuniones. Siempre estábamos en lo que es la parroquia o en algunos sitios nos reuníamos. Desde que tenemos la casa de hermandad, pues tenemos allí nuestra sede, tenemos el despacho, todos los hermanos van allí, todos los sábados estamos abiertos, todos los sábados del año, aceptando el verano, estamos allí todos los sábados para recibir a los hermanos que quieran, el que quiera pagar el cuota, el que quiera ir a un rato, ir a hablar. Así que es un talante distinto a no tenerla. ¿Se podría decir que con la casa de hermandad esta cofradía ha ganado vida? Sí, sí, claro. Indiscutible. Aquí hemos hecho, aparte de los ensayos que se hacen, se salen de allí, se meten allí, tenemos para los ratos de montaje, de montaje que lo teníamos que hacer en la parroquia, donde teníamos antes el guardar los pasos, todos teníamos que hacerlo, el montaje, todo. Ahora se hace en la casa de hermandad y estando montando se hace convivencia, se hace eso, se lleva uno un bocadillito, otro cosita y siempre se hacen las cosas y quien quiera que no, pues da más vida a la hermandad, claro. Hace escasamente unos meses y cuando estaba finalizando el año 2015 se dio a cabo una nueva exaltación, en este caso a la Trinidad. Inmaculada Pérez fue la encargada. ¿Por qué Isma? Bueno, Isma, aparte de que es hermana, desde todos los principios de la hermandad, es hermana nuestra de Tres Caídas, ella siempre ha venido a acompañar al Cristo en todas las salidas, y ahora que es hermana mayor, en Medina Celis, siempre está dispuesta a ayudarnos en lo que sea, siempre está ofreciéndose de que cualquier cosa que necesitemos, que allí está ella, ¿no? Sí, lo dicen todos, ¿no? Pero ella es hermana y entonces para mí, además, no es la primera que da y es una asaltadora de maravilla. Entonces, ¿quién mejor? Pues si te parece bien, vamos a poner punto final a esta entrevista con unas imágenes de esa exaltación a la Trinidad. Pepe, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde Ondas Rectidas Televisión y Bajo Palio deseamos una feliz estación de penitencia en este año 2016. Muchas gracias. Lo que estábamos diciendo, vamos a rescatar esas imágenes de la exaltación a la Trinidad, María Santísima de la Trinidad, que fue dada por su exaltadora, la hermana mayor de Jesús de Medina Celis, Inmaculada Pérez. Vine con una ilusión de perfiles salesianos. Te la dejo entre las manos ahora que acaba el pregón. Nunca podré, reina mía, olvidarme del momento en que le presté el acento a tu nombre de María. Y si me llegara el día en que me olvide de ti, tú, porque tú eres así, Trinidad, como tú eres, yo sé, madre, que me quieres y no te olvidarás de mí. Ya he cumplido el encargo que con cariño me hicieron. Pero antes de marcharme, si vuestro permiso os tengo, poder quisiera cerrar esta humilde exaltación con el broche más hermoso que me viene al pensamiento. Ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo. Madre de mirada hermosa, acogedora en su imperio, de nuestro pesar más hondo te invocamos el consuelo y bálsamo en el dolor luz del último momento. Siervo humilde de Dios Padre que te nombró a ti primero, haciéndote gran sagrario del Espíritu en tus senos. Donde te ensalzó sin manchas el mismo Cristo naciendo, tras llegar a ti, Gabriel, y a su destino certero, y rezarte Dios te salve, cual nosotros siempre hacemos. Ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo. Norte y guía de Algeciras, luz de nuestro desconcierto, causa de nuestra esperanza y altar del Hijo Eterno, de Nazaret y Belén, gloria, gozo y nacimiento, mediadora ya en Caná, ya en el Golgota más yerto, ánimo y fidelidad a las plantas del Cordero, latido en Gesemaní, tierra suave del huerto, flor de pasión dolorosa que llora el llanto más bello, angustiada hasta el extremo, mas sin perder el misterio que en tus ojos y en tu cara hace que siga diciendo, ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo. Lirio suave de mayo, un clavel de aroma eterno, eres ímpida, azucena, y eres arriate eterno, de mil rosas sin espina en el jardín que yo espero. Y siendo flor de las flores, eres semilla del verbo, que en este mundo sembró la gloria de un mundo nuevo. Como un encaje de estrellas, madre, te viro y te veo, reina de las vocaciones del que sirva el Evangelio, reina de los corazones que sirven a Dios queriendo. Por ser reina de la paz, interceden los gobiernos, que en guerra de las ideas, ética que no comprendo, sacan de sí las palomas que son de tu paz el gesto. Ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo, eres puerta y eres torre, eres muralla de afecto, eres el amor más tierno, eres auxilio y consuelo. Ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo, que venga toda Algeciras y venere tus portentos, que vive en esta capilla la reina del jueves santo, junto a Cristo en el sagrario, tras tres caídas en el suelo. Ruega siempre por nosotros, Trinidad, reina del cielo, que vino a San José Artesano, la reina del universo. Muchas gracias. Ahí quedaba esa exaltación a María Santísima de la Trinidad. Hablándole de exaltación, el próximo domingo se va a llevar a cabo una nueva exaltación a la saeta. Hace escasamente dos domingos se entregaba a su exaltadora las pastas de la exaltación. Arturios, señoras representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras, señores hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades y cofradías, reverendo padre Óscar Eduardo Marín, párroco de Santa María Micaela, señora exaltadora de la XX Exaltación de la Saeta 2016, cofrades y amigos todos, buenas tardes. Nos reunimos aquí esta tarde para dar comienzo al programa de Cuaresma 2016, presentando el cartel de la XX Exaltación de la Saeta, en esta ocasión especialmente importante para nuestra tertulia, pues este año celebramos los 20 años de vida de la Levantad. Desde aquí invito al señor presidente y a don Manuel García Campillo, presidente fundador de la Asociación Cultural Tertulia Cofradela Levantad, a descubrir el cartel. Aplausos. 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 que bueno, es una responsabilidad, repito, y ha pasado por aquí mucha gente con mucho arte, con mucha sabiduría y con mucha fe también. Así es que nada, yo les doy las gracias y espero que les guste lo que estoy preparando. Venga, gracias. Recordamos, la saltación se va a llevar a cabo el próximo domingo. Nosotros tenemos que desvelarles ahora la imagen de la semana pasada del concurso de la cena cofrade, es la siguiente. Esa imagen se corresponde a la delantera del paso de la sagrada mortaja. El acertante para la cena cofrade en el restaurante Bernardo es Juan David Guerra Góngora. Él ha sido el ganador para esa cena cofrade, todavía nos quedan cuatro sitios más. ¿Usted quiere acudir a la próxima cena que se va a llevar a cabo el 18 de marzo en el restaurante Bernardo? Pues tan solo nos tienen que mandar un correo electrónico a bajopalio.com y nos tienen que dar sus datos, su número de teléfono y darnos la respuesta de la siguiente imagen. Ahí quedaba formulada esa pregunta. Ya saben, bajopalio.com si quiere participar en dicho sorteo o en dicha cena. Vamos a cambiar de asunto. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con el hermano mayor de la Archicofradía del Carmen y de la Buena Muerte de Algeciras, con José Manuel Triano. Y nos contaba lo siguiente. José Manuel Triano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace ya escasamente una semana prácticamente finalizasteis ese quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. ¿Qué tal ha sido? Pues la verdad es que hemos quedado muy contentos, muy satisfechos porque la capilla se ha llenado todos los días, desde el primer día. Y la verdad es que muy contentos, muy satisfechos porque todo se ha desarrollado como teníamos previsto, tanto el quinario como la función solemne y con mucha afluencia de fieles y devotos a los cultos. Has nombrado la capilla. ¿Este año se han llevado a cabo en la capilla de San Antón finalmente? Sí, sí, este año finalmente hemos vuelto a la capilla de San Antón. ¿Se ha tenido que reestructurar el altar de cultos? Lo digo por las dimensiones. No, para nada. La verdad es que hemos tenido que hacer unos mínimos cambios en algunos apoyos para adecuarlos al prefiterio de la capilla, pero el altar de cultos ha entrado perfectamente. ¿Para ti particularmente o personalmente, gana la hermandad realizando sus cultos en el interior de la capilla, como se han estado haciendo décadas atrás, o gana más en la parroquia? Bueno, la hermandad gana haciendo las cosas tal y como le pide en cada momento la iglesia. Es como gana la hermandad, por encima de apreciaciones personales que pueden estar un poco en un segundo plano. Bueno, como gana la hermandad siempre es haciendo las cosas como la iglesia en cada momento se lo vaya pidiendo. Y eso es lo que hacemos. Porque la iglesia es quien ordena dónde se hacen los cultos, en una hermandad. Lógicamente la iglesia es la que determina dónde es más conveniente en cada momento, claro que sí. En este caso así ha sido. Un momento importante para ustedes ha sido la predicación del nuevo sacerdote, del nuevo director espiritual, ¿no? Sí, el padre Mario. La verdad es que ha estado muy bien todos los días de quinario y también durante la función solemne. Ha gustado mucho su predicación. La verdad es que ha gustado mucho porque tiene siempre una medida muy buena en lo que es el tiempo. Y la verdad es que ha calado, las personas que hemos estado en el quinario, ha calado profundamente la predicación. Ha estado muy bien, muy bien. Además, uno es un sacerdote que no es de nacionalidad española, pero se está integrando bien dentro de la parroquia. ¿Eso es positivo para la parroquia y para él también, no? Hombre, lógicamente, no. Ten en cuenta que él es de origen polaco, pero bueno, lleva en España siete años. Estuvo en Palma de Mallorca terminando su tesis doctoral y haciendo, lógicamente, pues ejerciendo su ministerio sacerdotal tanto en Tarragona como en Palma de Mallorca. Y ahora, bueno, pues ha recalado aquí en Andalucía. Él nunca había estado en Andalucía. Previamente a España estuvo también casi ocho años en Brasil, en favelas, ¿no? A poco que hablas con él te das cuenta que lo ha marcado, ¿no? Muchísimo. Y bueno, pues ahora está aquí en Andalucía. Es el primer contacto que tiene directo con el tema de las hermandades y, bueno, pues la verdad es que está encantado. Él se ha llevado también una grata sorpresa de cómo la hermandad prepara los cultos, cómo está pendiente de todo. Y bueno, pues la verdad es que en este sentido, durante estos meses, tenemos una magnífica sintonía entre la hermandad y el director espiritual y el párroco del Carmen. Y la verdad es que, bueno, pues estamos también muy contentos. José Manuel, ¿cómo se va a enfocar esta Semana Santa 2016 para esta hermandad? Bueno, pues igual que la hemos enfocado en estos años anteriores, ya tenemos preparada nuestra salida procesional. Los pasos ya están montados en la capilla y han comenzado los ensayos de cargadores. Ya hemos finalizado los cultos, las papeletas de sitio se empezarán a repartir en los próximos días. Y bueno, pues un año más, ¿no? Es decir, sabes que nosotros en una cofradía que procuramos no realizar tampoco muchas estridencias ni muchas cosas extraordinarias en la calle. Nuestra principal función sabemos que es la de hacer esta acción de penitencia en la iglesia de La Palma, ante nuestra patrona y en la iglesia mayor. Y en eso es lo que nos concentramos, ¿no? Intentar hacer eso lo mejor posible cada año, como también nos pide, lógicamente, la iglesia, a todas las hermandades y en eso estamos. Desde que estás al mando de esta hermandad, junto con tu Junta de Gobierno, decidiste ir, a la hora de la modificación del recorrido, entrar por calle Alfonso XI. En esta ocasión, y como dijo la semana pasada Inmaculada Pérez, hermano mayor de Medina Celis, también se suma a esa entrada. ¿Es positivo que todas las hermandades realicen o entren en carrera oficial por el mismo sitio? Bueno, hombre, puede ser en un momento dado, puede ser quizás a lo mejor deseable, pero bueno, también es cierto que desgraciadamente nosotros aquí en Algeciras no tenemos los problemas que puede haber en otras grandes ciudades donde hay una masificación de cofradías, ¿no?, de muchas hermandades en el mismo día, de hermandados de cofradías con cortejos muy largos, con muchísimos nazarenos, hay problemas incluso en los movimientos de personas en la zona del centro, ¿no?, como pueden ser ciudades como Sevilla, como Málaga, o como cualquier otra ciudad donde la Semana Santa, pues, costa de muchísimas más hermandades y eso también nos ofrece, bueno, pues, tiene la pega de que no tenemos esa cantidad de cofradías, pero también podemos beneficiarnos de que no tenemos los problemas que eso también genera, ¿no? Y, bueno, pues, si en algún momento, en algún día concreto, el cambio del acceso a la carrera oficial puede mejorar y puede favorecer los recorridos de las cofradías que están en ese día, pues, bueno, pues yo creo que sería tonto no aprovecharlo, aunque sí es cierto que lo deseable es que la carrera oficial tuviera un sentido, que, además, yo creo, entiendo que debe de ser el que hacemos nosotros, dejando para el final lo más importante, que es la estación de penitencia en la Iglesia de La Palma. Esta hermandad es, junto con la de Santo Entierro, las que no realizan su estación de penitencia o no se leen a la calle con el estilo de carga este de trabajadera a costal. ¿Eso es un hándicap o es un orgullo? Bueno, yo creo que no es ni un hándicap ni un orgullo, es una realidad, simple y llanamente, que es la que la hermandad en estos momentos quiere y que, si en algún momento la hermandad quiere cambiarlo, pues tendrá que hacer que a través de un cabildo de hermanos, tal y como marca el reglamento del régimen interno que se aprobó durante el mandato de esta Junta de Gobierno, donde ya se exigía, como antes, antes que tampoco había reglamento del régimen interno, porque sabes que estos reglamentos son la obligatoriedad de hace poco tiempo, el tenerlo, pero sí entendimos que era necesario que ciertos cambios en la hermandad no dependieran ni tan siquiera de una Junta de Gobierno, sino que fuera una decisión de un cabildo extraordinario de hermanos, con lo cual, pues seguirá así mientras no haya un cabildo de hermanos que diga lo contrario. Claro, lo decía sobre todo porque antes esta hermandad tenía numerosos cargadores y parece ser que van descendiendo, no solamente en esta hermandad, sino en otras hermandades de la ciudad, pues ya no hay tanta gente debajo de los pasos. ¿Eso a la larga puede ser un problema? Lo digo porque a lo mejor en un paso a costal van 30 personas y no se necesitan 60, a lo mejor, como en un paso a varar. Bueno, pues no lo sé, supongo que el futuro nos irá marcando y nos irá diciendo un poco por dónde pueden ir esos derroteros. Es cierto y bueno, pues está demostrado físicamente que para un paso a costal, para un mismo itinerario, es decir, para una misma cantidad de horas o de metros en la calle y un mismo peso, es posible realizar esa salida con un porcentaje menos de costalero, puesto que la carga se reparte mejor. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que eso dependerá de la realidad que la hermandad vaya generando en cada momento. Podrá ser que a lo mejor la hermandad en pocos años recobre el número de cargadores, que hasta ahora mismo la verdad es que los problemas que se están teniendo se circunscriben al paso de Palio, no al paso de Cristo ni al paso de la Virgen del Carmen. Y en un porcentaje pequeño, es decir, estamos hablando de faltas de 10, 12 o 15 personas, del número con respecto al número deseable, con respecto al número deseable, no con respecto al número que entendemos mínimo, puesto que el paso, lógicamente, está saliendo con mucho esfuerzo por parte de sus cargadores, lógicamente, pero sin mayor problema. Pero yo creo que será esa realidad la que se vaya imponiendo en la hermandad, bueno, pues si de aquí en un futuro se ve que ese número de cargadores se vuelve a regenerar, pues se verá que a lo mejor no hace falta, por contra, si se ve que a lo mejor ese número de cargadores sigue disminuyendo, pues a lo mejor llegará un momento en que la hermandad se pueda plantear un cambio, si ve que eso puede ser la solución al problema, que eso, cuando llegue el momento, lógicamente, pues la hermandad, como os digo, se lo tendrá que plantear si ese es o no es la solución. Claro, hablamos de solución en número de cargadores, pero hay que recordar, por desgracia, que en Tarifa hay dos hermandades que salen a costal que este año no pueden realizar su estación de penitencia porque no tienen suficientes costaleros. Yo creo que ese problema, yo creo que es indistinto al estilo de carga, yo pienso que es indistinto al estilo de carga, puesto que nosotros ahora mismo entendemos, por lo menos yo entiendo que no tenemos un problema de cargadores, ni muchísimo menos, aunque sí existe una preocupación porque vemos como en una determinada circunstancia pues ha bajado el número de cargadores en un determinado paso que no nos gustaría que siguiera bajando. Pero, vuelvo a repetir, esas serán cuestiones que en un futuro la hermandad se tenga que plantear y para eso se lo tendrán que plantear los hermanos, que además yo creo que es la manera más adecuada. Pero yo creo que es un problema, creo sinceramente que es un problema más de fondo, de la realidad que tenemos hoy en día en la sociedad, más que de circunscribirlo a un estilo de carga o a otro. Si se diga el caso de que no hubiera gente, por ejemplo, para el paso de Palio, que es el que hay un número mínimo de 15 o 10 personas que serían para completar ese número ideal, ¿se plantea a este punto de gobierno trasladar sus otros dos titulares, San Juan y el Mayor Dolor, al mismo paso del Cristo? Para nada, en ningún momento, porque, vuelvo a repetir, no tenemos ese problema. Lo que pasa es que, bueno, obviamente cuando tú sacas un paso de Palio, sacas un paso a la calle, te planteas hacerlo con un número de cargadores, un número de gente suficiente para que se pueda hacer el recorrido sin más problemas, ¿no? Sabiendo siempre que incluso hasta con la mitad se puede hacer perfectísimamente, aunque con mucho esfuerzo. Y ni siquiera todavía hemos llegado ni por asomo a esos números, pero claro, es lógico que cuando veamos que desciende un poco ese número de cargadores, pues nos salta un poco el chip y digamos, oye, esto es circunstancial, creemos que es circunstancial, desde luego, ¿no?, lógicamente, y que llegará un momento dentro de poco tiempo en que esto se vuelva a regenerar. Estaremos pasando, pues lógicamente, un pequeño bache que, como tú bien has dicho, no es propio de nosotros, desgraciadamente, o ahora fuera nada más que un problema de la hermandad nuestra, porque se circunscribiría a un problema específico de la hermandad, pero vemos que se ve que no, que es un problema generalizado, si no en todas, en muchas hermandades, no solo aquí en Algeciras, sino en muchos sitios. Cuando hablamos de esta hermandad no nos podemos olvidar de esa obra que tenéis, esa maravillosa obra que es de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el manto. ¿En qué circunstancia se encuentra el manto de Nuestra Señora del Mayor Dolor? Bueno, el manto está debidamente guardado, siguiendo las indicaciones que nos dio el Instituto de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y está, pues, debidamente guardado, custodiado por la hermandad, esperando el momento en el que la hermandad entienda que la situación económica, pues, no ya solo de la hermandad, sino sobre todo la situación económica general, pues, entendamos que pueda ser la más adecuada para acometer una obra de la envergadura de esto. Yo creo que no, ojalá no tardemos ya mucho tiempo, que podamos ya terminar de salir de estos problemas que tenemos y podamos acometer esa restauración. Porque esta Junta de Gobierno, y sobre todo tú haces mucho hincapié, en que más vale ayudar a los necesitados con obra de caridad antes que estrenar, ¿no? Nosotros, por lo menos, el mayor esfuerzo que hemos hecho en estos años ha sido en que la hermandad celebrara los cultos internos como creemos que se deben celebrar, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista litúrgico, de convocatoria, en eso es lo que nos hemos volcado, que entendemos que es una de las circunstancias importantes, lógicamente, sin descuidar los cultos externos, que son los que más ven la gente, ¿no?, que son nuestras dos salidas profesionales, y la atención, sobre todo, a los más necesitados, ¿no?, en las medidas en las que podemos. Hemos pasado unos años en los que entendíamos que la hermandad no debía embarcarse en un proyecto como el del manto, que eso supusiese una merma notoria en las obras asistenciales que se vienen haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos mantenido ese criterio. Ojalá, yo creo que dentro de poco, seguramente que dentro de poco, pues, se pueda un poco cambiar este criterio y hacer que la hermandad, pues, pueda destinar más recursos, en este caso, a la restauración del manto, que quizás, por lo menos bajo mi parecer, es el proyecto que tendría más perentorio la hermandad, sobre todo por lo que significa, en cuestiones artísticas, el manto de la Virgen del Mayor Dolor, y poder también seguir haciendo las obras asistenciales que ya esperemos que no sean también tan demandadas. José Manuel, para ir finalizando, y en la que estos programas que hemos podido hablar con diferentes hermanos mayores, tienen que habildo este año, esta hermandad también tiene que habildo este año, ¿te puedes volver a presentar? ¿Ahora mismo piensas en seguir? Bueno, ahora mismo las reglas existentes en lo que es tanto la delegación diocesana de hermandades y cofradías, a nivel de obispados, como nuestros propios estatutos que emanan de esas normas diocesanas, pues, como todo el mundo sabe, establecen que un hermano mayor no puede estar más de dos mandatos consecutivos. Yo creo, además, que es una norma muy acertada, yo creo que es una norma muy acertada, e incluso en el sentido de que se pudiera cambiar, por motivo que sea, o que en el obispado se le dieran por cambiarla, yo, desde luego, no me planteo en ningún momento en seguir al frente de la hermandad. Eso es duro, no es duro, porque tú siempre has estado ligado a esa hermandad, ¿no? Bueno, y seguiré estando, ¿no? Que duda cabe. Pero, bueno, yo creo que también las personas tienen un subetapa en los sitios. Yo creo que he estado ocho años al frente de la hermandad y, por lo menos, por lo que yo hablo con los miembros de Junta de Gobierno que me han acompañado, pues, estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho. Ha sido muchísimo trabajo el que hemos realizado durante estos años. Pero, bueno, yo creo que también ha llegado el momento en que, pues, otras personas, sabias nuevas, gente nueva, pues, que yo creo que es bueno, ¿no?, que haya una alternancia, gente que entre con otros ímpetus, con otras ideas, pues, que puedan también intervenir y hacerse cargo de la hermandad, que, al fin y al cabo, es algo de todos los hermanos, ¿no?, no de una Junta de Gobierno. Afortunadamente, no te tengo que decir que este va a ser tu último acto como hermano mayor porque hay que recordar que, afortunadamente, esta hermandad se divide en dos, archifradía del Carmen. Me imagino que va a ser un Carmen especial para ti, ¿no? Bueno, pues, no lo sé. Tampoco. Yo, por ejemplo, esta Semana Santa, pues, tampoco la estoy viviendo de una manera, digámoslo así, especial, ¿no? No creo que sea cuestión ni de despedidas ni de cosas de estas, ¿no? Cuando uno se plantea este trabajo, este servicio, pues, lo hace con cariño, lo hace con amor a su hermandad, a sus titulares, a la Iglesia, con sus defectos, con sus virtudes y, únicamente, pues, una etapa más y, a partir de septiembre, pues, comenzará otra etapa distinta en la que, bueno, pues, podré seguir disfrutando, lógicamente, de mi hermandad, prestando el servicio que mi hermandad necesite de mí, pero, bueno, que sean ya también, yo creo que otras personas las que atiendan y las que lleven la responsabilidad de la hermandad, porque, además, vuelvo a repetir, yo creo que es lo mejor que puede ocurrir, que siempre haya gente nueva, nuevos ímpetus, nuevas ideas y que se vaya regenerando, ¿no? Ya para finalizar, y no te quiero poner en compromiso, para nada, ¿se te queda algo, una espinita clavada de que no hayas podido realizar con tu Junta de Gobierno en estos ocho años? Sí, una espinita, no, se me queda un espinón grandísimo, que es la restauración del manto de la Virgen de Mayor Dolor, lógicamente. Esa es la, no es una espinita, es una espina muy, 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 muy grande, pero, bueno, nos ha tocado ser, a mí me ha tocado ser el hermano mayor de la crisis económica durante estos ocho años, porque yo entré en el año 2008, exactamente, y, bueno, pues ya está, pues eso es lo que ha sido. Nos hubiera gustado haber dejado, lógicamente, restaurado el manto de la Virgen, qué duda cabe, pero, bueno, entendíamos que no era, que no era el momento, así lo asumimos, así lo decidimos, y estamos también seguros de que esa decisión también fue la acertada, ¿no? Pero, bueno, nos podía haber tocado la lotería y entonces hubiéramos podido hacer algo más, ¿no? José Manuel Triano, hermano mayor de la Chico Fradilla del Carmen de Algecina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, José Manuel, y desde Bajo Palio os deseamos una muy buena y feliz estación de penitencia para el próximo Miércoles Santo. Llegados a este punto, es momento de conocer la actualidad y la agenda cofrade. Durante estos días se está celebrando en la parroquia del Corpus Christi los cultos a nuestro Padre Jesús en la oración del huerto, su guinario y con ese traslado que ocurrió el pasado viernes. Quien también está de cultos es la hermandad del Santo Entierro. El Santo Cristo yacente se encuentra ya en cultos en el Templo Mayor de nuestra ciudad. Mañana viernes y durante todo el día se va a llevar a cabo el besapié de Jesús cautivo Medinaceli. A partir de las 8 de la mañana comenzará el acto con una eucaristía y finalizará la jornada con un viacruces por las calles de San Isidro. El próximo domingo se llevará a cabo una nueva edición de la saltación a la saeta será a las 2 de la meditería en el edificio de la escuela. Pues hasta aquí el programa Cofrade bajo palio. Insistirles y recordarles que tenemos las redes sociales a vuestra disposición para darles información de todo lo que ocurra en las distintas hermandades y cofradías de nuestra ciudad en el día a día y también para que todos ustedes nos puedan aportar datos, fotografías o noticias. Eso sí, antes de irnos disfrutemos de una buena marcha. ¡Gracias! 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 Ahora sí, con ese gusanillo, con esa marcha tenemos que ir cerrando las puertas de nuestra capilla invitándoles a que el próximo jueves estén aquí con todos nosotros para seguir hablándoles de Semana Santa, de hermandades y de cofradías y sabiendo que cuando termine este programa tan solo quedarán 17 días para el Domingo de Ramos. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!